Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y aquí les traigo el unboxing de otros dos productos que he mandado a pedir Son productos que básicamente son para deporte, aunque nosotros los vamos a usar para streaming, ¿vale? Me ha venido la idea hace poquito de que quisiera ver o darles a ustedes una especie de show o entretenimiento Donde yo pueda mostrar cómo funciona mi pulso, ¿vale? Mientras estoy jugando Me he dado la tarea de investigar un poquito y he comprado los siguientes productos, ¿vale? He comprado la memoria USB Ant Mask que está aquí arriba, que es esta que tengo aquí en las manos, ¿vale? Que es esta que está aquí en las manos, la he comprado en Amazon, como siempre les voy a dejar los links donde yo lo compré en Amazon Y he comprado esta que está aquí, esta banda, medidora, lo que pasa es que viene en color verde Vamos a abrir aquí la bolsita porque esto me acaba de llegar hace unos días de Amazon O más, dependiendo de cuándo vea este video, ¿vale? Y nos ha venido con esta marca, no se ve el color porque precisamente es verde Pero básicamente es de la marca Power, ¿vale? Esta misma que están, de hecho esta cajita que están viendo aquí, es esta que está aquí arriba Sí, esta que está aquí, que estoy señalando con mis dedos Y nos va a permitir que usted pueda ver en mi streaming a través de un programa Que en un momento más les voy a mostrar Me va a permitir que ustedes puedan ver cómo está trabajando mi corazón en ese momento Por ejemplo, para juegos de miedo, va a venir buenísimo para que ustedes se diviertan Y tengan una motivación más para ver el video, cómo se ponen de interesante De hecho, yo pienso que eso es la idea O por eso es la idea que lo he comprado Para que ustedes puedan apreciar y disfrutar conmigo los juegos de miedo Que próximamente vamos a traer al canal, ¿vale? Como en este caso, el próximo Resident Evil 8, ¿vale? Bien, ¿con qué viene este producto, vale? Vamos a ahorita en un momento más Ya lo he abierto sin querer por estar con los nervios Voy a mostrarles un momento más en un unboxing Y vamos a ver qué cosa es lo que tiene, ¿vale? Así que voy a volver a cerrarlo para que usted lo vea recién en un unboxing Y vámonos para esa parte Bien gente, esta es la cajita Como pueden ver, ahora sí ya le quité el cromo de la parte de atrás Como siempre, disculpen esas horitas que está aquí en esta parte Y esta que está aquí abajo Puesto que no tengo como tal una mesa de trabajo Y lo hago esto a mano Así que les pido una disculpa de antemano Bien, ¿qué es lo que vamos a unboxear? Básicamente es esta memoria AND, UCB Y el Powerband, ¿vale? La memoria UCB rápidamente es fácil abrirla De hecho ya la había abierto como tal cuando me llegó Porque me llegó antes que el Powerlapse Y básicamente sacar la memoria Ahí está, bien Básicamente es una memoria UCB cualquiera Inclusive se puede confundir con una de Bluetooth Y la cual pues no trae más que esta sellito Que te dice que es para ponerle una laptop ¿Vale? Algo que sí tengo que decir de esta memoria Y me gustaría que usted lo sepa Es que hay que buscar en internet Un controlador un poquito muy específico Para que pueda funcionar y te la reconozca La laptop en un momento más Yo se los voy a mostrar en mi pantalla Cual fue el que usé Y pues a ver cómo funciona también con el Powerband Ahora, ¿qué tiene que ver el Powerlapse? Ya, este de aquí Es una banda especial Diferente a todas Hay dos tipos de bandas Las que usan Perdón, las que usan El formato Bluetooth 4.0 Aunque está usando una más o menos similar Y el formato Ant ¿Vale cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el formato Ant Aquí está la La pulsera que va a traer O que es para cambiar el Power Aquí trae el cargador ¿Sí? Que supongo que está quieto Para que no se mueva Vale el cargador Y aquí debería estar el medidor Y aquí está el aparatito chicos El que va en la correa Básicamente la correa va metida aquí así Ya me había asustado gente Dice que no había venido Y dije Ah, ya no vino Ya valió Vale, no pasa nada Aquí metemos la correa Y la metemos acá Creo que así es Como se tiene que meter Si no, pues ya ahí vamos a ver cómo Aquí está La estoy metiendo la bandita Y aquí está Ya va Ahora sí Y esto se debe colocar de esta manera Supongo que de esta manera Se debe colocar Así Con la mano Y obviamente Lo vamos a acomodar De tal manera que Pues gire Y usted pueda apreciarlo Vale Más o menos quería esto Habría que dar vuelta Supongo Algo así Y quedaría de esta manera Vale Aquí yo lo tengo agarrado Porque entonces no sé muy bien Cómo conectar la gente Pero bueno Ahí está Aquí queda la bandita Y este es para que nos mida Nuestro ritmo cardíaco Vale Bueno Así entonces les muestro Aquí está lo que trae La El paquetito Vamos a cerrar esto Para que no dé problemas Aquí lo ponemos Y lo cerramos aquí Vale bien Dejamos esto por aquí Disculpen ahí El corte de comercial Porque Es la primera Que compro una Estas bandas Así que no sabía Cómo iba a funcionar Así que bueno Aquí está la banda La pongo aquí arribita O a un costado Para que usted la vea Vale Nos trae dos diferentes bandas Que eso siempre es bueno Por si se desgasta una Por si queremos llevar otra Aquí están las dos Vale Vamos a quitar esto de aquí Y lo ponemos acá Vale Y ahí están las dos bandas El UCB Y el cargador Del aparato Los manuales Aquí tenemos el manual Si lo quieren ver Aquí te explica Viene en inglés Obviamente el aparato Es en inglés Yo lo compré en Estados Unidos Vivo en México Y me ha llegado Apenas hace unos días Vale Esto es todo lo que trae El conjunto de aparatos Que voy a usar Para medir El ritmo de mi corazón Así que chicos Este es el unboxing Vamos a ver cómo funciona Ahora si quiero que lo vean Cómo va a funcionar Dentro de la computadora Y vamos a esa parte Así que vámonos para allá Venga Muy bien gente Ya que estamos aquí Para mostrar el dispositivo Cómo funciona Voy a mostrarles Primero que nada Cómo tenemos que ponernos Vale En el video anterior O en la parte principal del video No les mostré cómo se ponía O lo puse de manera errónea Vale Como pueden ver Aquí está parpadeando De color verde Y de este lado Lo está mostrando De color naranjita Eso quiere decir Que está buscando O que está pareado Con el dispositivo En este caso Lo se ve Que va conectado A la computadora Vamos a ponernos Hasta aquí El dispositivo A esta altura Más o menos Y vamos a ponerlo Vale Como pueden ver Y aquí lo tengo puesto Simplemente voy A la aplicación Que se llama Golden Cheetah Ya Voy aquí Nos va a aparecer De esta manera El otro Porque ya lo tengo vinculado Vamos a agregar Dispositivo Le vamos a dar Y nos va a buscar El dispositivo Vale Una vez que esté apareado Nos va a aparecer En la siguiente manera Vale Aquí nos aparece Nuestro valor De el ritmo cardíaco Vale Aquí si quiero Poder darle siguiente Y ponerle un nombre De la persona Ya de la persona Que lo está usando En este caso Jw Que son mis iniciales Y le doy finalizar Vale Bien Una vez que ya Esto está manejado Obviamente El programa Tiene otro tipo De cuestiones Como pueden ver Aquí tiene Para muchos usos Simplemente Le voy a dar Cerrar aquí Y debería aparecer El ritmo cardíaco Aquí Miren Le damos aquí Le damos iniciar Y debe aparecer Aquí está el ritmo cardíaco Mira Aquí nos está midiendo El ritmo cardíaco Ahora lo único Que nos resta Es ir al OBS Bien Ya dentro de OBS Chicos Lo que tenemos que hacer Simplemente es Venir a la parte de fuentes Yo aquí ya tengo listo La escena Voy a la pantalla De fuentes Y voy a ponerle Capturar ventana En este caso Voy a escoger El ritmo cardíaco Porque yo ya la tengo lista Pero en su defecto Si no la tuvieran lista En este caso Ya me aparece aquí Porque yo lo acabo de poner O ya lo tenía configurado Pero en caso de no tenerlo Pues a ustedes Les va a dar la opción De aquí Como esta ventanilla De poder escoger Una de las ventanas Que yo tengo abierta Por ejemplo Si quiero powerlabs Que es donde estoy editando O quiero otra Pues básicamente Me pone la que yo quiera Pero en este caso La que quiero mostrarles Es la de golden cheetah Por lo tanto Vale Voy a poner golden cheetah Ahora ¿Cómo hago para quitar Todo esto Y que no me estorbe En mi string Pues simplemente Aprieto la tecla alt Y voy a disminuir Hasta la parte Donde se encuentra El 87 ¿Vale? Que es lo que ando buscando Que se vea Mi ritmo cardíaco ¿Vale? Ahí dejo de apretar Simplemente Y ahora si ya puedo mover Mi contador En este caso Yo lo voy a dejar aquí Porque Quiero que ustedes vean Quiero que ustedes vean El contador Mientras estoy haciendo Lo otro que voy a explicarles Bien Así funcionaría O así quedaría En el reproductor ¿Vale? Del OBS Para que usted pueda tenerlo Obviamente Esto se puede editar Se le puede agregar Colores Diseño Dependiendo El programa que usted use Yo uso el golden cheetah Porque fue el primero Que investigué El primero que encontré Pero como funciona realmente Para que yo pueda lograr Hacer todo esto Necesito dos cosas Primero que nada Necesito un programa Que me pueda reproducir eso Como es el golden cheetah ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno Simplemente voy a ir a google Golden cheetah Voy a escribir la palabra ¿Vale? Me voy a ir aquí a la página Lo vamos a dar Aquí en golden En download Descargas Vamos a darle la opción De 64 bits En caso de que su Computadora sea 32 Pues de 32 En caso de que sea Mac, Linux, etc Pues aquí le damos A los otros Pero en este caso Particular El de nosotros Es el de Microsoft Por lo tanto Vamos a darle aquí Bajar Vamos a esperar que baje Una vez que ya haya terminado De bajar Pues simplemente Le damos mostrar la carpeta Nos vamos a la carpeta Donde lo tenemos Le damos Como cualquier programa Le damos Instalar Le damos que sí Y le damos next Next Hasta que termine De instalarse el programa Una vez que Se termine de instalar Pues ya nos va a quedar De esta manera En este caso Nos va a quedar La pantalla Como se la mostré Hace un momento Antes de iniciar el programa Y ya podremos tener Hasta esta parte Ahora Para que el programa Pueda recibir El aparato Necesitamos un controlador Ese controlador Se llama Driver and UCB Usted va a escribir Esta palabra De todo Yo se la voy a dejar Allá abajito En los comentarios Y la va a escribir Aquí en Google Simplemente Y va a buscarlo Vale En este caso Yo lo acabo de escribir Va a darle aquí Que la solución En la palabra No le vaya a dar En este Driver escape Vale Usted busque El otro link ¿Cuál link? También se los voy a dejar En un momento más Se los voy a dejar En el Aquí va a buscar Este que dice Don Glegant Lo voy a dejar Ahí en los comentarios Para que usted lo baje Debe ser esta página Que se llama Elite SRL Vale Yo les voy a dejar De todo modo de link En la parte de abajo Para que usted pueda Descargarlo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a darle a este Pequeño enlace Que está aquí Que perdón No es este Este que está acá abajo Que dice Driver Google Le voy a dar click Me va a mandar A esta página Y aquí va a aparecer El driver Vale Para tanto Para 64 como 86 Vale Le va a dar Descargar Y posteriormente Se lo va a descargar ¿Qué es lo que usted Tiene que hacer? Para que este driver Funcione Y se pueda instalar Usted va a agarrar Esta carpetita O más bien Este documento Le va a dar Copiar Y pegar O cortar y pegar Y lo va a poner En su escritorio Una vez que usted Haya hecho eso Pues simplemente Con el segundo botón Le va a dar Extraer aquí Perdón Le va a dar Extraer en driver And usb2 Le va a aparecer La carpeta Una vez que ya tenga Esa carpeta Le vamos a dar Aquí la palabra Driver Vamos a entrar Al administrador De dispositivos Y Les va a aparecer Una ventanita Como esta En esa ventana No les va a aparecer El usb De esta manera Todavía Les va a aparecer Un dispositivo Así como está En este De otros dispositivos Con otro nombre No recuerdo Ahorita porque Yo ya lo instalé Ya Pero les va a aparecer Similar a esto Con un símbolo De interrogación Que es lo que usted Va a hacer Bueno supongamos Que yo no conozco El dispositivo Pero obviamente Va a decir Un usb and O algo así No recuerdo bien Exactamente Le va a dar click A ese controlador Lo va a anotar Porque cuando instale El usb Lo va a instalar Ya Cuando mete el usb A la computadora Lo va a instalar Entonces le voy a venir Aquí le voy a dar Actualizar controlador No le de buscar Controlador automático Porque no se lo va a encontrar Tiene que darle A buscar controlador En mi equipo Le va a dar examinar Se va a ir a escritorio Le va a dar aceptar Y le va a dar siguiente Una vez que usted le dé Siguiente Le va a buscar La actualización Ya Y le va a instalar El usb Y ahora si Ya se va a cambiar De esta manera Y va a aparecer Como el usb Windows 32 Y le va a aparecer Esto de aquí Y listo Eso es todo Lo que necesita usted Para que El medidor de De ritmo cardíaco Voy a mover mi mano A ver si no se quedó parado Porque como actualice Ya Ahí está Dale Si se está moviendo Entonces Debido a esa situación Y aquí voy a hacer Un poquito de ejercicio Para que mueva Mi ritmo cardíaco Y vean que si funciona Ya Ahí está Está subiendo El ritmo cardíaco Entonces Si me está midiendo bien Para que pueda funcionar De esta manera Ahora si Bueno chicos Eso ha sido Toda mi parte Lo único que les voy a dejar Es un pequeño gameplay Chiquitito De unos segunditos Para que vean Cómo funciona Y cómo trabaja En un ambiente real De juego O inclusive Tiene muchas otras aplicaciones Pero eso voy a hablar En otro video Vale Ya después que lo hayan probado Ya lo hayan usado Se ponen poco más de él Si quieren más información Pues me piden ahí En los comentarios En la parte de abajo Y con mucho gusto Yo les doy más información Yo soy su amigo Bill Me despido No sé antes de decirles Pasen a ver el pequeño videito De ejemplo Y nos vemos hasta la próxima Bye No sé si Oye Hola amiguito, seas bienvenido al canal, gracias por ver este video, yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón Si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito, gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros Si te gusta el formato deja un comentario y una sugerencia, nos vemos